Por favor, no llame, no tienes que respetarlo. Por favor, por favor, esto ya me llamo yo. No, 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 tengo que llamar. Tengo que llamar. No llame, eh. No, te voy a llamar, estoy llamando ya. Estoy llamando ya. Ha sido un accidente. No, no ha sido ningún accidente. Esto ha sido culpa mía y culpa tuya. No llame, por favor. ¿Qué? Tengo que llamar, lo siento, tengo que llamar. Ha sido un accidente. Esto no puede seguir así. Por favor, no llame. Todo acabado, por favor. Oye, ¿y tú qué estás estudiando? Buenas, yo estoy haciendo arquitectura, por eso me encantaría, pues, un miso en este general de la universidad. Como a mí, yo estoy haciendo medicina. Jolín, que qué ni cómo vas, ¿es que ayuntas? Eh, segundo ya, lo que pasa es que antes estaba con uno en el piso y pues se fueron a otra universidad. ¿No te importa que sea una chica en vez de un compañero, verdad? No, no, que igual, que igual. Vale, sin problema esto. Pero, que quede claro, eh, que tengo novio. Y es muy cenoso. Pues la verdad, que un poco soy. Oye, mujer, ¿tienes un ratón? ¿Un ratón? Sí, pero nada, llevo el ratón. Sí, pero sí. Yo sé que llevo el ratón, pero es que, como que me hace daño en la mano. Claro, como que estás jugando al cómico. ¿Qué te refembran a mí? Que te diré que no, hombre. Sí, sí, a verlo, a verlo. Mira, mira. Mira que no lo busca a mí, eh. ¡Que no, muchachos! ¡Que cubre! Oye, ¿estás bien? Sí, sí, tranquilo, es que me han enviado, me han mandado, me han mandado mensajes, eh, me han mandado exámenes ya. ¿Ya? Sí, es que estamos últimamente que no paramos. Pues sí, llevamos tres semanas de clase. Ya, es que me han tocado unos profesores un poco... un poco ásperos. Bueno, vale, vale. Pero, ¿seguro que estás bien? Sí, sí, tranquilo, tranquilo, de verdad. No, no te preocupes. Dame un abrazo, me han puesto un nuevo en el trabajo. ¡Ah, ah! ¡Ay, cuidado! ¿Qué? ¿Que me duele aquí? Perdona, perdona, es que a veces no controlo mi puerta. Hola, cariño. No, no te preocupes. Ah, ya... ya no me duele. Sí, sí, te perdono, no pasa nada. No me viene muy bien vernos. Tengo que hacer muchísimo trabajo para la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, vale. Me preparo ahora mismo, voy, voy, voy. Joder... ¡Miguel! ¡Miguel, me voy! Vale, vale. No, no te preocupes. Es solo un compañero de piso. Ahora te empleo, ahora te empleo. Aquí hay algo que no me gusta. Y hasta otra vez el perro del vecino, joder. Pero, ¿qué haces otra vez aquí? Vamos a ver las cosas bien. ¿Te quieres cañar? Por favor, tranquilo. Vas a despertar a mi compañero de piso. Me la pelas tú, compañero de piso. Me la pelas tú. Me la pelas tú. Me la pelas tú. No me digas eso, por favor. Que no te digas eso. A ver si te gustas todo eso. Que te digas para el culo, porra de mierda. ¡Mirámosle aquí! Oye, ¿se puede saber que...? Escucha, esto no puede seguir así. Tienes que... ¡Déjame sola! ¡Déjame! ¡Vete de aquí! ¡Joder! 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 Mire, tenemos que hablar. Hostia, sí tenemos que hablar. Mira, tranquilo, ¿vale? Necesito que me hagas un favor. Quiero que hoy a las 5 me dejes aquí en la casa sola, por favor. ¿Para qué es bien? Quiero que venga mi novio y así podamos solucionar las cosas. ¿Quiere, crees que voy a dejar sola en casa con ese machodonte? ¿Tú estás loca? No es un machodonte. Lo que pasa es que a veces es un poco burro. ¿Un poco burro? ¿Pero tú te has mirado? Pero, a ver, vamos a ver. Me han dicho que le pongas solución. Pues déjame que le pongas solución. Por favor. Solo va a ser un momento. Quiero solucionar las cosas con él y hablarlo bien. Una hora. Tienes una hora de 5 a 6. Que luego tengo que venir a hacer un trabajo, ¿vale? Vale, perfecto. Y si pasa cualquier cosa, como si se rasca la oreja de forma rara y diga más. Vale. Yo diga. Como si estornuda. ¿Está claro? Gracias. No me voy tranquilo. Cuidado. Oye. Ya son las 6 y media. ¿Cómo te ha ido? Fu.. Te das. ¿Estás en casa? ¿Oye? ¿Me estás en casa? Tú no lo entiendes, ¿qué vas a hacer ahora, eh? Ponerte más maquillaje en la cara, ¿te crees que no lo he notado? ¿Te vas a poner más camisetas encima? ¿Qué vas a hacer ahora? Que la gente como él no cambia. Y si lo hace, lo hace a peor. Esto no puede seguir así, tengo que llamar. Y voy a llamar. ¿No lo entiendes? Por favor, no llame. Todo acabado. Por favor. Por favor. Está bien, no llamo. Gracias, Miguel, gracias. Pero vamos al hospital, eh. Y eso no voy a discutirlo. Pero no digas lo que has pasado. No, decimos que te has caído por las escaleras, pero vamos al hospital, venga. Venga. Dígame. Miguel no sabe, Miguel no sabe. ¿Quién sabe? ¿Sabe que fuimos al hospital? Miguel, por favor, ven rápido. Llama a la policía. Llama a la policía. Llámala. Oye. 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 Estoy llamando a la policía. Estoy llamando a la policía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Policía? ¡Gracias!